Y después otra cosa que no me parece menos importante es explicar el motivo de por qué están los macetones puestos ahí. Esa entrada, por supuesto, es para que la gente, el peatón, entre. ¿Qué pasaba? Es muy común que llegan los autos, o llegaban los autos, los taxis, o lo que sea, daban la vuelta, o entraban por el costado, daban la vuelta y pasaban por encima de ese lugar. Pero el tema más preocupante era que muchas veces veíamos una mamá saliendo con un conchecito y con niños, más niños, y esos niños salían corriendo y entraba un auto que daba vuelta. Realmente lo hicimos por protección, no solamente de los niños, sino del propio peatón adulto mayor, que a veces vimos cosas que no pasaron a mayores porque, no sé, porque no pasaron. Entonces, lo vimos como una medida de proteger al peatón. Porque además, los autos, es cierto, bueno, entra un auto, un taxi con una persona mayor, puede entrar bien hacia adentro. No se podrá poner, lógico, no puede ponerse bien contra esa entrada, pero puede entrar lo más posible hacia adentro. Y lo que tiene que caminar es mínimo. Entonces, es decir, que tampoco eso fue un capricho para que quedara bonito. En realidad, veníamos pensando, hacíamos mucho qué hacer para solucionar ese tema. Para la protección del peatón. Y sobre todo niños que salen corriendo y cuando iba entrando un auto, dando vuelta. Eso lo vimos muchas veces. Está bueno la aclaración, ¿no? Porque a veces, quizás como usted decía, se desconoce lo que es el protocolo. Exactamente. Y esto es además con total respeto hacia el usuario, Freddy Morales, porque además nosotros lo conocemos hace mucho, sabemos que es un usuario que concurre, concurre con su mamá. O sea, con el total respeto hacia él. O sea, no es para salir a decir, ah, no, es para que quede claro cómo funciona. Y también, de paso, que está bueno que esa persona sepa que existe un movimiento de usuarios, que integra un consejo consultivo y que todas estas inquietudes, él también las puede ir a plantear ahí y trabajar en forma conjunta.